Que onda amigos como estan? Yo soy Sasuke, esperen tener un dia bastante, bastante bueno Hemos llegado al nivel 100, ya por fin hemos terminado el pase de batalla Y ahora si, ya vienen los desafios de Tony Stark Es todo lo que vamos a ver en este video, como se hace cada uno de estos desafios Y para esto necesitamos dos cosas, haber comprado el pase de batalla y haber llegado al nivel 100 Así que vamos con el video Bueno, una vez que llegamos ya a nivel 100, vamos a ver que en los desafios del mapa nos van a salir mas desafios todavía Y ahí dice, alcanza las 88 millas por hora o 55 kilómetros por hora en el velocímetro usando un Whiplash como Iron Man Para hacer estos desafios vamos a tener que ir al casillero y vamos a tener que ponernos la skin de Tony Stark Ahí está, vamos a tener que usarla para hacer todos estos desafios Así que ya que tenemos la skin puesta de Tony Stark, ahora si vamos a hacer el primer desafío Los veo en el mapa Ok amigos, para hacer este desafío es bastante sencillo Y tenemos que tomar uno de los vehículos de Tony Stark Para eso vamos a tener que venir a Industrias Stark Y vamos a necesitar este pequeño bebé que se encuentra aquí Si no encuentran aquí, acá adentro, donde estamos viendo, ahí adentro en ese edificio vamos a encontrar Ahora, la meta es obtener 88 millas por hora en este vehículo Lo que les recomiendo es primero venirse hasta una orilla del mapa Y una vez que estén aquí, lo que vamos a intentar es, ahora si, poner turbo muchas veces Ahí está, como ven, tenemos el desafío completado Ahí está Bastante, bastante sencillo Ya con eso tendremos esta parte del desafío Para la siguiente parte vamos a tener que abandonar la partida e ir a buscar el siguiente desafío Así que yo los veo en la próxima partida Ok amigos, para el siguiente desafío es usar un banco de mejora como Tony Stark Pueden mejorar realmente cualquier arma, cualquier cosa Y nada más tenemos que hacerlo en una de esas Yo les recomiendo el de la autoridad ya que es uno muy sencillo de encontrar Se va a encontrar siempre en el sótrono de la autoridad Si mejoramos cualquier arma, ahí está, usa un banco de mejora como Tony Stark Pero si quieren saber exactamente en qué parte de la autoridad está Está justo en el centro, hasta abajo en el sótrono En caso de que quieran usar ese, pueden usar cualquiera de cualquier parte del mapa No hay bronca, no pueden usar el que sea Entonces vamos con el último desafío Y bueno amigos, para este último desafío Vamos a tener que venir a Industrias Stark Otra vez a esta zona Y antes que nada Quiero que vengan con quien estoy jugando De Grefg Calvo 1, 2, 3 También cuenta número 100 Entonces va bastante bien ese compadre también Y tenemos que venir exactamente aquí Al laboratorio de trajes de Tony Stark Aquí enfrente Y hacer nuestro gesto Una vez que hacemos el gesto Ahí está Ya tendremos el traje de Iron Man completo Ya ahora sí podemos jugar como Iron Man Y estar usándolo en todas las partidas Bueno amigos Espero que este video les haya funcionado Espero y les haya servido Ya saben que si les gustó Pueden dejar su manita arriba Compártirlo con sus amigos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye Bye